Es una historia que nos va a contar Jorge Det, es un empresario de Lima Norte, un empresario hotelero que fue extorsionado, amenazado de muerte, él y su familia llegaban balas en sobre con el nombre y la fotografía de su hijo, se llenó de coraje, fue a denunciarlo a la policía, finalmente la policía los captura y adivinen qué, la fiscal los deja libre, una fiscal del Callao. Bueno, esta es la historia que le vamos a contar en punto final. En estas cuatro paredes puedo terminar muerto por la decisión de una fiscal, ¿cómo quieres que me sienta? Me siento fatal porque después de estas cuatro paredes salgo y puedo terminar muerto. Vive una verdadera pesadilla, está aterrado, lleno de miedo, con una terrible sensación de peligro y no es para menos, los delincuentes que vimos hace instantes se la tienen jurada, no exagera cuando dice que él y su familia pueden morir en cualquier momento, tal es su desesperación que en este instante, mientras usted mira este reportaje, el hombre ya debe de estar fuera del país, en algún lugar en donde los sicarios que lo amenazaron no puedan ubicarlo. A raíz de estos hechos delincuenciales, de extorsión, yo he tenido que hacer cambios brutales, brutales en mi familia y en mi vida personal. Mi hijo retirar del colegio, mi esposa cambiar de casa juntos conmigo. En este momento mi esposa no está acá en Lima, mi hijo no está, están de viaje. Usted me comenta que luego de esta entrevista usted se va del país. Efectivamente, yo después de esta entrevista y toda vez que no encuentro seguridad jurídica por esta fiscal que hoy en día ha dejado libre, después de la entrevista yo me voy de viaje. Pero bien, ¿por qué este empresario de 42 años asegura que la responsable del infierno en el que ahora vive es una fiscal? ¿Por qué los delincuentes que lo amenazaron, que dispararon contra sus hoteles y le enviaron balas en un sobre, ahora están en libertad luego de haber sido capturados por la policía? A nadie, a nadie lo deseo vivir el momento que estoy pasando. Es algo cruel, es algo muy, muy, muy difícil y lo peor que te indigna es que la policía ha hecho un gran trabajo, llega a la fiscalía y en la fiscalía lo libera a esta señora fiscal. No sé con qué argumentos, porque las pruebas que hoy en día existen es agrumadoras. Me han disparado en el primer hotel cinco veces, en el segundo hotel tres veces y en el segundo hotel hieren a un trabajador de telefónica que estaba instalando y se le hubiesen matado. ¿Tu nombre completo? ¿Habla? ¿Habla más fuerte? Carlos Pizarro Barrasa. ¿O habla más fuerte? Carlos Pizarro Barrasa. ¿Cuántos años? 19. ¿Ah? 19. ¿Dónde vives? En la niña, en la chacurra. ¿Nombre? ¿Para qué me estás robando? ¿Tu nombre? Te decime que me dedicas. Dame tu nombre. Dame tu nombre. ¿Ya te van a avisar? Ya le di a la señorita mi nombre. Ya, dame tu nombre. Ya le di a la señorita mi nombre. ¿Su nombre, señora? Ahí está. ¿Cuántos años? Yo tengo 29 años. ¿Dónde vives? En San Martín de Porres. ¿Nombre, nombre? ¿Tu nombre, compadre? Carlos Pizarro. ¿Cuál es el nombre? Carlos Pizarro Barrasa. ¿Cuántos años? 41 años. ¿Dónde vives? En San Martín de Porres. Esos son sanguinarios, o sea, son sicarios. No son cualquier cosa. No se deje engañar por el rostro inofensivo que intentan mostrar. Ellos integran una de las bandas más peligrosas de todo el país. Son los gatilleros de Pachacútec. Los han capturado mientras se dirigían a cobrar miles de dólares luego de extorsionar a un empresario. Estos son delincuentes ranqueados. La mayoría de ellos tiene ingresos al penal, tiene antecedentes, tiene denuncias por los mismos delitos y por tráfico ilícito de drogas. Escuche cómo uno de los integrantes, este sujeto apodado Pacheco, de tan solo 20 años, confiesa el delito frente a la policía. Tú estás acá, porque nosotros hemos determinado que tu participación en este presunto, bueno, no es un presunto, el banderito de extorsión, ¿ya? O un empresario telero. Hemos determinado que tú has tenido participación el día de ayer y el día 31, en el cual hacen disparos por arma de fuego dentro de su local, señor. A ver, o no, en una moto en línea roja, juntamente con Caleri. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Cierto, cierto. Por increíble que parezca, estos mismos sujetos, luego de ser capturados por la policía, luego de haber confesado sus delitos, y luego de haber extorsionado a uno de los empresarios más exitosos del cono norte, hoy están libres y su última víctima, aquel empresario que no estuvo dispuesto a transar con ellos a cambio de su tranquilidad, aquel que se armó de valor y los ha denunciado, hoy vive un verdadero infierno. Yo, dentro de mi vida rutinaria, de mi trabajo que me dedico, de un día a otro llega este cambio, sin tener la menor idea de dónde pudo salir información o quién estuvo detrás mío, desconozco absolutamente. Créeme que lo que estoy viviendo es algo muy terrible, muy terrible, que estoy sacando fuerzas de donde no las tengo para enfrentar esta situación que estoy viviendo yo y mi familia. La víctima es un exitoso empresario hotelero de Lima Norte. Tras muchos años de esfuerzo y sacrificio, recién empezó a disfrutar los frutos de su trabajo. Pero lamentablemente en el Perú ser exitoso también es convertirse en blanco de los delincuentes. Así estamos. Para ser empresa en este país hay que pagar un cupo. Y eso fue lo que le pasó. Su tormento inicia el viernes 31 de mayo. Un mensaje escrito con papel periódico y una bala eran solo el inicio. Presten mucha atención a los detalles de este video. Un sujeto que viste short y usa gorra negra ingresa a la recepción de uno de los hoteles. Lanza el paquete sobre el mostrador indicando que es para el empresario y se va con mucha prisa. Incluso acá lo vemos corriendo antes de que alguien abra el sobre y salga tras él. Pues dentro estaba una nota que exigía 10 mil dólares si es que no quería ver muertos a su esposa e hijo. Primero seleccionan a su víctima, ven el movimiento, qué negocios tiene, atemorizan a su familia, a sus hijos y le dicen ¿Sabes qué? Conocemos todo tu movimiento y necesitamos que nos deposites 10 mil dólares. Si quieres estar tranquilo. Si es que realmente quieres su tranquilidad. Pero este empresario lo felicito porque ha tenido la valentía en denunciar. Te amedrentan, te tiran, me han tirado balas en los locales. A uno de mis trabajadores lo han herido, lo han herido de bala, ¿no? Es algo muy, muy terrible. ¿Lo llamaban por teléfono también? Por teléfono me han llamado, me han insultado. Me insultaban, me insultaban diciéndome no, que no me interesa mi familia, que el dinero, ¿no? Te voy a matar, ¿no? La recepcionista manifiesta que el que deja el sobre tenía acento venezolano. Y en las llamadas que me hacen, cuando yo me enfrento a ellos, ¿no? Le digo, yo jamás voy a denunciar, voy a negociar con un delincuente. Entonces ahí donde a mí me dicen, ah, con c***, no, no vas a negociar, no vas a querer pagar. ¿Con cuál hoy día reventamos? Con tal local, con tal local, con tal local, con tal local. Tenía identificado. Efectivamente, ante la negativa del empresario, los delincuentes cumplieron su amenaza. Observe. La tarde del domingo 2 de junio, poco después del almuerzo, una moto roja con dos sujetos a bordo, se estaciona en la puerta de uno de los hoteles. Ambos con casco. Uno de los ocupantes saca un arma y dispara cinco veces. Yo siempre he llevado una vida muy familiar, muy unida a mi familia. Y siempre estos hechos los había visto en televisión, no, lo había visto a veces en cualquier medio. Y vivirlo en carne propia es algo muy, muy, muy terrible. De pronto cambia absolutamente tu vida. Vives una forma angustiada, de miedo, desesperado, sin saber qué hacer contigo, con tu familia, ¿no? Porque son momentos muy, muy difíciles, muy angustiosos, fatales. ¿Y estos delincuentes se dedican a extorsionar a empresarios hoteleros o de todo rubro? ¿O ellos van seleccionando qué empresario tiene más plata? De todo rubro, de todo rubro. Puede ser hotelero, farmacéutico, puede ser de mercados, puede ser de abogados, odontólogos, incluso hasta barberías han estado siendo extorsionadas. Hace poco también iban a meter el plomo a un ingeniero de la cancela. En ella, como yo trabajo en una empresa, yo no pude contratar a un taxi. Yo no fui, se quedó, se quedó en comercio, no se quedó en nada. Ya, ¿y ese ingeniero que estaba extorsionado también o por qué? Sí, también. Y apareciendo, no quería soltar plata porque por ahí estábamos extorsionando el 16.000. Ya, y eso mismo que estábamos haciendo por el ingeniero. O sea, ¿estaban pidiendo el 16.000? Sí, bueno, la cabeza de... De ella, de ella. Y tú, tú, el que está en el penal, lo contrató a sus hermanos. Sí, ¿cómo es? Y se quedó agarachando. Digo, mal. El penal su hermano fue con un agente, fueron con alguien, con un carro normal. Ya. Y se regresaron porque dice que había un policía. No, 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 no pasó nada. El testimonio de este delincuente de 20 años es clave. No solo revela de qué manera extorsionaba a sus víctimas. También se pudo corroborar la participación de cada uno de estos delincuentes que luego del trabajo de la policía están plenamente identificados. No les sirvió de nada los mecanismos que utilizaban para no ser detectados. Esta banda no realizaba las llamadas telefónicas por celular. Si no, se iban a diferentes cabinas telefónicas en la jurisdicción de San Martín y también veían que no hubiera ninguna cámara para no ser detectados. Eso para evitar la geolocalización. Así es, para evitar la geolocalización y no sean identificados y ubicados. Al no recibir el dinero, cinco días después, los sujetos volvieron al ataque. Esta vez, las cámaras de seguridad apenas registraron la huida de los ocupantes a bordo de una moto. En tiempo récord, la policía capturó a cuatro de los delincuentes a bordo de este auto plomo en el que se movilizaban para hacer las llamadas extorsivas. Entonces, ¿cómo es que ahora están libres como si nada hubiese pasado? ¿Qué es lo que pasa? Ponen a disposición de la fiscalía a estos cuatro detenidos y la fiscal al siguiente día lo libera. El empresario asegura que para la fiscal Natalia Silva Escalante, de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa del Callao, las pruebas no fueron suficientes y los detenidos podían continuar la investigación, escúchelo bien, en libertad. Que la decisión que ha tomado es una decisión equivocada. Y ha puesto en riesgo, no solamente mi vida, ha puesto en riesgo en realidad la vida de cuántas personas. ¿Por qué estos delincuentes hoy en día están libres? ¿Sabe Dios en dónde? Delinquiendo. Por esta decisión de esta fiscal, hoy en día, cuántas personas sencillas, que honradamente trabajan, no día a día, están siendo afectadas. Nosotros buscamos a la fiscal para conocer los motivos de tan cuestionada decisión, pero luego de varias horas envió decirnos que no nos atenderá, pues su decisión se sustenta en el nuevo código penal. Todos han sido identificados ya. Estamos ya esperando que la fiscal del Callao tramite el informe ante el juez para que pida la medida limitativa y poderlos ubicar y capturar al resto de la organización criminal logativa de Pachacute. La policía logró identificar a los 12 integrantes de esta banda, cuyo cabecilla es nada menos que este sujeto, César Eduardo Ríos Zavala, un peligroso delincuente que en el 2016 asesinó a un policía, el mismo que hoy, desde el penal de Chimbote, dirige las extorsiones a los empresarios de Lima Norte. Mediante su conviviente, Leslie Gabriela Ramírez Ríos ha reorganizado a toda esta banda criminal. Cuando va a visitarlo constantemente al penal, es donde planifican a qué empresario lo van a extorsionar. Estoy terriblemente afectado, afectado totalmente. Siento que en mi país no hay seguridad y no hay seguridad porque, gracias a las autoridades, hoy en día estos delincuentes están libres. Gracias por ver el video.